Evangelio de hoy Primera lectura Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación hecha hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Salmo 33 Al salmo respondemos, gustad y ved, qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Reflexión Queridos hermanos y hermanas en Cristo, Hoy escuchamos uno de los pasajes más queridos y profundos del Evangelio, según San Mateo. Las Bienaventuranzas Estas palabras de Jesús nos revelan las actitudes y disposiciones del corazón que nos llevan a experimentar la verdadera felicidad y a vivir de acuerdo con el reino de Dios. Jesús, al subir la montaña, se sienta y comienza a enseñar a sus discípulos y a la multitud reunida. Sus palabras son un faro de luz en medio de la oscuridad del mundo, y su mensaje es revolucionario. Nos dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no se refiere aquí a la pobreza material, sino a la pobreza de corazón, a la humildad y a la disposición de confiar plenamente en Dios. Continúa diciendo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús reconoce el sufrimiento y el dolor que encontramos en la vida, pero nos asegura que Dios estará presente en medio de nuestras lágrimas, trayendo consuelo y esperanza. Él nos llama a ser compasivos y a consolar a los que sufren. Jesús también nos enseña, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, sino una virtud que nos permite tener un espíritu tranquilo y pacífico, en medio de las dificultades. Es la capacidad de responder con amor y comprensión, en lugar de agresividad y violencia. Otra de las Bienaventuranzas dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ser misericordioso significa reflejar el amor incondicional de Dios hacia los demás, perdonando y mostrando compasión. Jesús nos anima a ser instrumentos de su amor y a abrir nuestros corazones a los demás, especialmente a aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Además, Jesús proclama, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Un corazón limpio es un corazón libre de egoísmo, de malicia y de impurezas. Es un corazón que busca la pureza y la santidad, y se esfuerza por vivir en conformidad con la voluntad de Dios. También nos dice, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no es sólo la ausencia de conflictos, sino la construcción de relaciones armoniosas y la búsqueda del bien común. Jesús nos llama a ser pacificadores, a ser agentes de reconciliación, y a trabajar incansablemente por la justicia y la paz. Por último, Jesús nos dice, Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. La persecución y el rechazo pueden ser parte de nuestro camino como discípulos de Cristo, pero Jesús nos asegura que seremos bendecidos y recompensados por nuestra fidelidad. Mis queridos hermanos y hermanas, las bienaventuranzas nos llaman a vivir de una manera llena de fe, a abrazar las actitudes y disposiciones del corazón que Jesús nos enseña. En un mundo que valora el poder, la riqueza y la fama, Jesús nos muestra que la verdadera felicidad se encuentra en seguir sus enseñanzas. De este modo, podemos transformar nuestras vidas y convertirnos en verdaderos discípulos suyos. Aspiremos a vivir las bienaventuranzas en nuestra vida diaria, permitiendo que moldee nuestra actitud hacia los demás, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Gracias por estar hoy aquí, en fe y salvación, para escuchar el Evangelio con nosotros. Que la gracia de Dios nos fortalezca para vivir según las bienaventuranzas y nos conduzca a experimentar la verdadera felicidad que sólo se encuentra en Él. Que seamos testigos de su amor y de su reino en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.